El día de hoy te voy a compartir una gran responsabilidad que tienes contigo y si tomas esta responsabilidad te lo garantizo y te firmo que te va a ir mejor en la vida y tus resultados van a ser mejores y más consistentes. Es bien interesante que luego muchas veces el ser humano le da la responsabilidad de motivación a la empresa o al entorno en el que vive, pero la realidad es que la motivación es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. A mí me llama mucho la atención como la gente de recursos humanos que siempre está buscando lo mejor para los colaboradores de una empresa, lo más consistente que piden a las empresas que damos capacitación es el tema de motivación y la realidad que eso pareciera algo como muy ilógico, pero ellos ven y observan a su personal que está desmotivado porque no se dan los resultados o porque se les está exigiendo mucho y que la gente está cansada. La realidad es que tú tienes que mantenerte motivado porque tienes metas a lograr, tienes sueños. Muchas veces no tenemos la motivación porque no tienes nada que lograr hacia el futuro, simplemente todo es trabajo y es una rutina. Cuando tú tienes claramente qué metas o qué sueños o qué objetivos quieres lograr para tu vida, la motivación se activa por sí sola y es un motor que te va a ayudar a hacer lo mejor que haces en tu trabajo y sin duda a todos los días estar mejorando tu desempeño. Aquí te voy a compartir tres claves que son importantísimas para que tu motivación mejore. Primero, aléjate de la negatividad, deja de ver noticias, deja de conjuntarte con familia y amigos que piensen de manera negativa porque esto lo creas o no, el tiempo que estás gastando con ellos porque no es una inversión te contamina y cuando tú regresas a tu espacio, a tu casa, al trabajo, esto te hace no ver opciones y por eso entras en un círculo negativo de una mala actitud. También otro aspecto bien importante es que te motives aprendiendo nuevas cosas, leyendo, aprendiendo algo que siempre has querido, que lo veas como un hobby, pero también esto te va a ayudar a conectar con algo que quieres para ti y esto también, lo creas o no, va a subir tu motivación. Y número tres, escribe o manda a hacer un letrero así padrísimo que diga aquí no se acepta la negatividad para que también cuando lleguen personas negativas a tu espacio y vean ese letrero, mejor no abran la boca porque muchas veces cuando no tenemos este tipo de alertas o de letreros en nuestro espacio de trabajo, la gente llega y te suelta toda su negatividad y si tú no tienes la capacidad de decirles no, no necesito escuchar eso, pues mejor pones una advertencia a través de un letrero lindo donde les digas que no vengan a contaminar tu espacio con la negatividad porque la negatividad no es parte de tu vida. Cuida estos tres aspectos y vas a ver cómo tu motivación va a mejorar todos los días. Te deseo mucho éxito, recuérdate suscribir y por favor comenta al pie de este vídeo qué es lo que más te gustó y que aprendiste. Nos vemos en el siguiente. Chau.